So, so, así, así Hola, por fin llegaste. ¿Te estaba esperando?. Sí, tenemos que hacerte la revisión No puedes irte así nomás a intentar a asustar a la gente Que es ese olor Veo que te bañaste porque huele a limpio que asco, no puedes ir así, además te veo como con el pelo muy bien acomodado, no, 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 esto no puede ser voy a echarte primero este spray, ok, sí, para que huelas mal, es imprescindible que huelas muy, muy, pero que muy mal así que, así, ya apestas, mucho mejor, mucho, muchísimo mejor, ok, ahora voy a despeinarte porque quien va a asustar en Halloween, peinado, por favor, de verdad, menos mal que hacemos estas inspecciones antes porque las cosas que ustedes hacen no tienen sentido, tienes que llevar así, los pelos parados, despeinados y hasta trasquilados, sí, ahorita te voy a trasquilar también, así no, ¿ves? así no, para arriba, así déjame ver por acá sí, vamos a despeinarte bien, porque es que, a ver, sí, no te muevas sí, te doy la oreja, lo siento sí, eso está mucho, muchísimo mejor ok, vamos ahora a trasquilarte un poco, sí sí, a ver, a ver, voy a empezar por aquí por acá sí, entonces se tiene que ver todo así, pero vamos a trasquilarte bien perfecto acá, así, encordando sin pensar ahí, bien, bien, bien esto se va viendo mucho mejor, sí aquí, bien voy a revisarte los oídos no voy a hacer que los tengas limpios también a ver estas orejitas es lo que me temía también limpios de verdad, ¿a quién se le ocurre? no lo entiendo a ver, no te preocupes te las voy a llenar de saliva, sí sí, no me he lavado la boca, sí, como ven casi cinco mil años, así que huele bastante mal vamos a solucionarlo un momento ¡Vamos! sí, ok un poquito más y por acá muy bien a ver de donde ver va a oler perfecto ya huele mal, a ver de este lado que mal huele que bien muy bien déjame ver ahora si tienes piojos por lo menos algún tipo de insecto es necesario que tengas por dios no encuentro nada aquí pero que rayos que cosa más extraña estás limpio no, esto no puede ser voy a tomar insectos de aquí y te los voy a poner aquí voy a tomar más insectos y te los voy a poner por acá ah, sí sí, de esos típicos gusanos jugositos sí, sí, sí un poquito más por aquí ok se va viendo mucho mejor muy bien así me gusta a ver sí, sí, sí ahora sí déjame esparcirlos por toda tu cabeza la cabeza bien, por acá bien, por acá bien perfecto voy a revisarte la respiración a ver a ver respira no, 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 no pero que es esa respiración tan relajante no vas a asustar a alguien no es relajarle tiene que ser más intensa nuevamente respira por dios más intensa por dios más intensa así sí, mucho mejor por favor por favor prácticala antes de que te vayas a ir sí, sí, sí no vaya a ser que en vez de darle un susto a alguien le relajes eso no puede ser no puede ser, no puede ser bueno ahora tengo que revisarte las garras dame una garra por favor déjame ver si están bien afiladas tus garras es muy importante que estén super 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 afiladitas a ver vamos a agarrar dámela ok, parece que no vamos a afilarlas un poco más necesitamos que estén muy muy bien afiladas así a ver otro dedo así ok muy bien dame la otra garra por favor ok, vamos a ver este dedo así estén bien pero bien afiladas perfecto sí, deberían de casi cortarme así ok, a ver la otra ahí no la tomamos vamos a afilarlas perfecto ¿y ese dedo torcido o qué? ah, no entiendo lo dejamos así entonces vamos a terminar de afilarte esta de aquí ok, a ver sí, parece que sí sí, sí raspa ahí ok, perfecto ahora sí ahora sí que están bien afiladas no has comido ¿verdad? necesito que te me alimentes es muy importante que tengas energía para asustar al mayor número de personas posibles así que puedes comerte este gusanito ok no hay ok Ok como y como y como y como y como y más Toma, muy bien. ¿Quieres algo de beber? Es muy importante que te hidrates. Toma. Bebe, 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 bebe. Muy bien. Ah, si me gusta. Perfecto. Bien, ábreme bien ese hocico. Ok, déjame ver si están lo suficientemente afilados tus colmillos. Parece que sí. No te muevas. La boca te huele demasiado bien. Voy a ponerte este spray para que te apeste más el hocico. Bien, ahí. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Saca la lengua. No te muevas. Saca la lengua. Ah, Dios. Ah. No te muevas. Ok, déjame revisar si tienes los suficientes gérmenes para que se le infecte la herida a las personas que muerdas. A ver. Sí, parece que sí los tienes bastante sucios. A ver. Muy bien. Vamos a evaluar ahora tus reflejos. Bien, no te asustaste. Ok. Bien. Bien, perfecto. Ok. Estupendo. Ahora tengo que analizarte el cerebro. A ver, tu cerebro. Muy bien. Ya lo tengo aquí. Ok. Vamos a revisarlo. Hay que inspeccionarlo. Muy bien. Voy a presionar aquí. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué sucede cuando presiono aquí. Ok. Vamos ahora a presionar aquí. Interesante. Ok. Sí, me parece que no está funcionando. Muy bien. Bueno, es aceptable. Sí, creo que podemos aceptarlo. Ok. Ok. De momento, tu cerebro pasa la prueba. Toma. Ya te lo puedes poner. Tienes herramienta de trabajo. Es imprescindible para dar sustos. Si no tienes, puedo prestarte esta No tienes, no te preocupes Toma esta, aquí tienes, tomala, si, bien Ahora voy a acercarme para hacerte una inspección general En vez de por aquí, aquí y por aquí Si, simplemente estoy asegurándome de que te veas lo suficientemente terrorífico Si, vamos a ver Bien, a ver, déjame ver esa posición Si, ponte en una posición terrorífica Que imponga, que asuste A ver, déjame ver Eso es lo que tienes para mí Ponte así como más Intimida A ver Ok, sí, 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 así podrías ir Sí, 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 en esta noche de Halloween Bien, sí Ok, bien Déjame observarte por aquí Ok, y por acá, déjame verte Ok, sí, parece que todo está en orden Muy bien Muy bien, pues hemos finalizado con tu inspección, ¿de acuerdo? Ya puedes ir a asustar a todas las personas que desees Recuerda anotarlo en tu librito, sí Sí Ya sabes que por mayores sustos, pues tienes mayor puntuación Y te daremos un mejor trato la próxima Muy bien, pues ha sido un placer atenderte Y nos vemos hasta la próxima Próxima, próxima Próxima, próxima Próxima, próxima Próxima Próxima